hola qué tal mi gente en el día de hoy venimos con la broma del beso acompáñame a ver este vídeo para ver si las personas se dejan dar un beso de esta linda modelo mi amor nene me hace un favorcito es que no sé me quedé parada aquí ahora tengo una reunión y no no sé cómo yo como de carro no sé absolutamente nada tranquila yo sé bastante esto es y yo te ayudo pero no estás como bonito como la batería si no tiene arreglo no eso sí no fácil sencille y hundir a una cosita hay muchas gracias como no sabía absolutamente de carro no sé ni cómo pagarte mira esto se te cayó pero si quieres te di un beso no 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 tranquila ahí ven mi amor no te vas no gracias señor me hace un favor si ay señor disculpe es que tengo un problema me varé aquí no sé y tengo una reunión ahorita a las 6 sí claro sí revisarme por aquí por aquí por donde de este lado no sé yo de carro ya voy a conocer absolutamente nada yo sé mucho de chasis y,uy.a si yo sé mucho de chasis lo que hace falta por que es revisar que te reviso mi vida que te reviso mi vida que te reviso mi vida y,taro ¿alguien o эконом . bueno pero aquí tienes Tiene un leve y lindo problema aquí. Sí, usted me podría ayudar. Claro, mi amor. Bueno, ¿cómo haríamos? Tendríamos que... Señor, está lindo ese problema. Está lindo ese problema. Sí, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, te salgo. Muchas gracias y no sé ni cómo pagarle. Y si le doy un beso. ¡Ey, Dios mío! Esta, esta, vale. Ya, nada, químale, pa' mi chica. Químale, pa' mi chica. Me hace un favor, mi amor. Es que, mira, me quedé varada absolutamente aquí. No sé qué hacer porque yo de carro no sé absolutamente nada. Tengo una reunión ahorita. ¿Cómo me voy a ayudar? Sí, claro. No sé. Sí, pero tú eres lindo. Sí. Yo no sabía que así tan joven y eso podía saber tanto. Sí. Lo que pasa es que la bujía pega y el motor está un poquito recalentado. Ah, ok. Entonces yo creo que es por eso que está como medio varada. Ah, pero como lo dejé rojo, ¿sabes ahí? No importa, ¿sabes? Ahorita arranca. No, tú buscas un poquito de agua, un vasito con agua y se lo echas que él se enfríe y entonces ya. Ah, bueno, muchas gracias, nene. Están lindos y no sé ni cómo pagarte, no tengo ni un peso. Ah, bueno. Y si te doy un beso, sí, me lo acertarías. Sí, claro. Ah, bueno, sí. Uy. Bueno, sí. Uy. No, 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 tranquila. Ven, amor, no te voy a acertar nada. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Ah, bueno, te lo vas a perder tú todo esto. Bueno, tranquila, tranquila. Vamos.